Antes de esta reforma energética, hablar de una regulación eficiente debe buscar que las empresas provean los productos y servicios de calidad a precios competitivos, incluso cuando no haya condiciones de competencia. El mensaje de esta reforma con respecto a los órganos reguladores es muy claro y es uno solo. Ante esta nueva expectativa del sector energético en nuestro país, el papel que juegue la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia para la Protección del Medio Ambiente y el Sector Industrial en el sector hidrocarburos, sin duda tienen la premisa principal proteger los intereses de los consumidores en nuestro país. Que no haya duda, la propuesta que se hace el día de hoy es que ante este cambio de paradigma en donde se termina con el monopolio en el sector hidrocarburos y el sector eléctrico, requiere el contrapeso indispensable, los equilibrios jurídicos necesarios para que esta apertura no sea una apertura indiscriminada o una apertura que vaya en contra de los intereses de los ciudadanos. Por eso cabe hacer la reflexión detallada de cuáles son las funciones que por un lado la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene como papel principal. Quiero aclarar una falacia que se ha venido a plantear aquí a la tribuna. Se dice que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a través de la formación del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, va a ser la agencia que va a permitir que las empresas transnacionales se hagan de la información que le ha costado miles de millones de pesos a petróleos mexicanos. ¿Qué equivocados están? ¿No han entendido el concepto? El Centro Nacional de Información de Hidrocarburos es una estrategia de nación. No es Pemex el dueño de esa información, como no lo es tampoco de las reservas. Quien es el dueño de esa información y de las reservas es la nación. Y la nación, a través de la Constitución, le ha encomendado a la Comisión Nacional de Hidrocarburos que se haga cargo de la administración estratégica del sector hidrocarburos en nuestro país. No es una ocurrencia ni es que alguien se lo haya sacado de la manga. Así está dispuesto en la Constitución. Más aún, esta información de la que va a hacer uso la Comisión Nacional de Hidrocarburos no provendrá solamente de petróleos mexicanos, sino que la ley establece también muy claro que toda la información de exploración que se haga en este país, aún por particulares, deberá de ser concentrada, deberá de ser administrada, aún la de las empresas particulares, por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. No hay tal posibilidad que aquí se ha planteado que esta comisión se convierta en el testaferros de las empresas transnacionales. Qué equivocados están. No han leído cuidadosamente la iniciativa. Por otro lado, es importante decir claramente que efectivamente uno de los riesgos que existen para los reguladores es que sean cooptados o por los regulados o por el gobierno. Me parece que la redacción actual es afortunada, puesto que garantiza la independencia de estos órganos reguladores para que funcionen como deben de funcionar. A quien se deben estos órganos reguladores son a los intereses de los consumidores, de los consumidores, no de las empresas como aquí se ha pretendido venir a decir. Por otro lado, en el caso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, no es un pago de favores a ningún partido político. No es solamente la iniciativa del Partido Verde. Es también la iniciativa del Partido Acción Nacional que ha visto con claridad cuáles son las mejores prácticas internacionales en este tema. México no es el único país que va a tener este tipo de agencias especializadas. Tan complejo es el sector hidrocarburos que países como Estados Unidos, como Noruega y otros muchos tantos en otras latitudes del planeta, han tomado la determinación de tener estas agencias especializadas. ¿Qué no decir de la Comisión Reguladora de Energía? Es importantísimo entender que con la apertura a la generación de energía eléctrica por particulares y a su comercialización se requiere un órgano fuerte, sólido, que valga para que los consumidores de esta industria del sector eléctrico tengan las garantías que, por ejemplo, en el tema de las tarifas no serán ya en el futuro determinadas con un criterio político en la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo. Será ahora producto de análisis técnicos cuidadosos los que determinarán finalmente las tarifas. ¿Por qué si creemos que esas tarifas de energía eléctrica van a bajar? No es producto de un buen deseo de cualquiera de los aquí presentes. Será producto, será consecuencia de que efectivamente en esta reestructuración del sector exista tarifas que sean calculadas no con criterios políticos sino con criterios técnicos. Hacia allá vamos. Para terminar, presidente, solamente una reflexión final. Hemos visto estos últimos días como un grupo radical en esta Cámara de Diputados ha pretendido venir aquí a esta tribuna a hacer un concurso de bajezas. Bajezas que no les vamos a responder con bajezas. Pareciera ser que el concurso en esta tribuna es saber quién exhibe de mejor manera sus miserias intelectuales. No recibirán de nuestras partes ninguna contestación en ese mismo tono. Pero sí les decimos desde aquí, no vamos a permitir más chantajes. Actuaremos con responsabilidad porque a eso venimos a esta Cámara de Diputados. Gracias, diputado.